Veo a un hombre de 75 años que vive en una parcela de unas 5 hectáreas de diversos cultivos en el suroeste de Japón. Hace medio siglo, abandonó una prestigiosa carrera científica para dedicarse a la agricultura basada en tan solo un principio... ...amor. En este querido y pequeño lugar, sin prácticamente ningún tipo de recursos, la granja del Dr. Fukuoka, sin utilización de ningún tipo de producto químico, es una de las más productivas de todo el Japón, y quizá de todo el mundo. Hace 40 años, planté las primeras semillas. Al año siguiente, puse pájaros y animales y Dios se ocupó de todo lo demás. Las hierbas y la maleza han sido los maestros que me han enseñado esta forma natural de plantar y cultivar. Cuanto más observas la naturaleza, más claro se ve lo que debemos y lo que no debemos hacer. La razón por la que yo he podido cultivar esta montaña sin fertilizantes o arados es porque esos árboles, esas frutas y esas plantas pueden crecer en cualquier sitio. Cuando Fukuoka empezó su tarea, el suelo de esta montaña estaba lleno de rocas. Pero a base de esparcir semillas de artemisa, guisantes, batata, hierba, rábano blanco y cebada, poco a poco la montaña se convirtió en un paraíso exuberante. Estas semillas y los dos tipos de semillas de varios tréboles serían suficientes en África y en Europa. Aquí en Japón deberíamos también cultivar la planta de la algarroba china y con eso sería suficiente. Enviar esas semillas sería de mucha más utilidad que crear industrias para la fabricación de fertilizantes. Y en vez de utilizar los aviones para lanzar bombas, deberíamos utilizarlos para lanzar semillas. Cualquier científico de primera fila debería saber que la Tierra no va a durar mucho más de 50 años. Y solo tenemos una solución. Sembrar semillas por toda la superficie de la Tierra. Esta es nuestra última oportunidad. Ayuden ahora. Por favor. Ayud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!